Hola, muy buenas a todos, gente de ciudad del pueblo, soy MisteroTrekies y esto es Spiro 3, episodio 25, vamos para allá. Vamos a terminar, bueno, vamos a completar al 100% el mundo principal, el cuarto mundo. Vamos allá, tenemos aquí al mono por liberar todavía. A ver si no hay ninguna joya cerca del ricachón, no, no aparece. Bueno, vamos aquí, esta joya, y bueno, pues en este mundo se puede morir, como podéis ver, hay un vacío. Es así de majete el mundo, dice, eh, ¿qué podemos hacer en el mundo principal? Pues que se mueran. ¡Huevos, aquí! Y hasta luego. Vale, bueno, pues sigamos con el rescate de huevos y... Y la recuperación de joyas. Sí, he dicho bien, o habéis oído bien. Recuperación. Así, y aquí. Y vamos para allá. Vale, no me acordaba de que había un ladrón. Me cago en... ¡Wey! Un momento, tenemos aquí una caja de estas. ¡Jeje! Un montón de joyitas. Vale, ladrón de las pelotas, muere. Vale, no, ladrón de huevos, pero... Bueno, voy a no ser lo mismo. Si sabes lo que quiero decir. ¡Hala, ya está! ¡Otro huevo! ¡Maiken! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Una mariposa! ¡Ya está! Estoy bastante mal hoy. Vamos por aquí. Aquí unas pocas joyas. Aquí otras. ¡Cógelas! Y aquí otras. ¡Cógelas! Muy bien. Ahora sí. Venga. ¡Sparks! ¡Ay, muy bien! Así me gusta que estés alerta. Y... ¡Pum! 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 Vale, muy bien. Vamos por aquí. Odio esta fase. Que lo sepáis. Ya de entrada. Os lo comunico. Porque tiene una fase alternativa que no me gusta nada. Pero bueno. Habrá que completarla para hacer el 100%. Así que mis quejas se quedan en solo eso. Quejas. Eh, eh. ¿Visto alguna? Vale, no. Me ha aparecido. Estoy paranoico. ¡Eje! Esto. Esto por aquí. Y... Eh, tranquilidad. Que aquí tenemos... Una de estas. Vale, la de los dinosaurios. Hablemos de ella. No me gusta un pijo. Os gusta que hable así de claro, ¿no? No me gusta un pijo. Eh... Más que nada. Porque tiene una misión secundaria. De... Del mono. Y... La misión esa secundaria del mono... Oh. El... El día que les tocó programarlo. Estaban de mala leche. Estaban de mala leche porque dijeron... ¡Eh! Que se mueran mucho. Y ya está. Que sí, que sí. Fase de Sparks. Vamos por aquí. ¡Uy! Tranquilidad con la lagartica. Ahí, ahí. ¡Uy! Por aquí. ¡Ay! Muy bien. Muchas joyas. Muchas joyas. Sí, nena. Muchas joyas. Por aquí. ¡Neeee! Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. ¡Hasta luego! Y... ¡Tachán! Vale, ¿dónde estoy? Que me ubique. Vale, venga. Ya que estamos aquí, pues aprovechamos y pasamos por este lado, pero que no habíamos pasado antes. Aquí tenemos unas joyas y aquí tenemos a Bianca que nos quiere decir... ¡Eh! Que aquí está la bruja. Cuando tengas no sé cuántos huevos podrás pasar. Las que han seguido. Espira, se ha encantado huevos de trago suficientes, pero que puedo... ¡Ostras! Ya lo he hecho y ya podemos entrar. Una vez abiertos por andar para atrás enfrentándote la bruja cuando está en el grito. Pero ten cuidado, estará esperándote. ¡No me digas! O sea, que tras esa puerta me enfrentaré a la bruja, pero... Pero... Me estará esperando. No me lo puedo ni de creer. Ah, no, venga. Déjamelo de chorradas. Y... Vamos aquí. O sea, que si quisiera me podría pasar ya el juego. Pero no lo voy a hacer. Porque aquí voy a... A pasármelo al 100%. Mira que bonita la cobra. Y bueno, huevo. ¡Ebi! ¡Qué nombre más bonito! Estoy por pegarte una hostia. ¡Eh! Vamos por aquí. Dios mío, yo estoy on fire. ¡Eh! Que te mueras. Y... Por aquí. Si volamos un poquito. Por aquí. Pues... Tenemos solo un montón de lagartijas, hijas de... Fruta. Y un portal que solo se abre si tenemos 15.000 joyas y 149 huevos. Hagamos un conteo de las que tenemos. Eh... 300... No. No tenemos esto. ¡Fuera! Ah, vale. Es un secreto. Vale. Interesante. Eso. Eh... Así. 105 huevos de 149 y... 4.901. Vale. Ya veréis cuando mate a la bruja. Ya veréis cuando mate a la bruja. Porque... Me acuerdo del momento. Me acuerdo del momento. Eh... Las... Las 15.000 son contando las que tiene ricachón. Que bueno. Como ya sabéis. Pues supone más del... 50% del total. Bueno. Aquí hay unas guietas un poco sospechosas, ¿no? A tomar por culo. Hala, venga. Aquí. Huevito. Lo de... Es un secreto. Billy. ¿Qué te pasa a ti? Una cola. Una cola. Soy gilipollas. No. Ahí estoy bastante... Bastante faltón. Lo siento si el guion se ofende, pero que le den. Eh... A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Por dónde más hay joyas? ¿Qué? Ah, sí. Sí. Leche. Que no he ido al sitio este. Al sitio... Este. ¡Para abajo! Vale, muy bien. Joya. 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 Y huevo. Huevo. Buddy. O Woody. O wey. Vamos. Joyas. ¿Cómo vamos de joyas? ¡El tope! Bueno. Pues ahora vamos a rescatar al mono hijo de perra. Del que tanto me gustan sus fases. Entiéndase el sarcasmo. Por favor, entiéndase. Porque madre mía, como lo odio. Y... ¡A tope! ¡Yija! Lagartija. Uy, casi la mato. Casi la mato. Bueno, rescatemos al mono. Y aquí está. ¡Hala! ¡Ricachón! ¡Hombre, espiro! ¡Que te calle! ¿Cuánto? Mil trescientos. Te odio, ricachón. Te odio mucho. ¡Sí, señor! ¡Que te den! ¡Hala! ¡El oso bailarín! Sí, al menos... Lo único bueno de este personaje es la escena. Fíjate tú. ¡Viva! ¡Viva! ¡Hurra! ¡Y un fin! ¡Por fin libre! ¡Gracias, espiro! ¿Ah? ¿Has visto alguna vez a un oso bailar? ¿Has visto alguna vez a un oso volar? ¿Volar? ¿Bailar? No, pues toma. Te lo enseño. ¡Pues estudia de suerte! ¡Sí, estudia de suerte! ¡Mira! ¡Jeje! ¡Venga, venga! ¡Tiro en los pies! ¡Arr! ¡Sí! ¡Qué majete! ¡Un bonarín, ¿no? Aunque sin mucha energía. ¡Mala suerte! ¡Aún me quedo la munición! ¡Ja, ja, ja! ¡En fin! ¡Qué cachondo! ¡Este también habla de la munición! ¡Y no hay munición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Que te calles! ¡Un mono punky de mier... ¡Digo, majete! Era agente 49, ¿no? ¡Adiós! ¡Que te den mucho! ¡Vamos a ver! ¡El tío este como...! ¡Ah! ¡Epilepsia! ¡Dios mío! ¡Locura! ¡Algún día os dejaré una para que veáis la epilepsia! Bueno. ¡Ah! ¡Agente 9! Bueno, pues nos quedamos aquí delante del laboratorio del agente. ¡Madre mía! ¡Solo 8 minutos y medio! Si es que cuando te conoces un sitio, se nota. A ver, que se vea la L también. ¡Nik, nik, nik! Sí, muy bien. Así. Así, Eter. ¡Ay! Laboratorio del agente 9. ¡Pues ala! ¡Lo dejamos por aquí! ¡Delante! Y bueno, pues espero que os haya gustado. ¡Y hasta la próxima! ¡Adiós!